Más Sí, hola, sí Soy Antonio Llámame tú, oye, que no tengo saldo, ¿vale? Venga Sí Hola, mamá, soy yo, mira Sí, mamá, sí, sé que ahora es No, mamá No me acabo de levantar Mamá, sí, estoy buscando trabajo Sí Acabo de llegar a una entrevista Oye, mira, tú me podrías dejar No, mamá Venga ya, si no tengo ni un euro Pero si no es para mí, mamá, que estoy pintando la casa Sí Sí No, no he vuelto a pintar las paredes, mamá, no No Bueno, entonces, ¿qué? Me paso por allí y me deja Yo qué sé, 15, 20 euros Mamá 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 Joder ¿Qué era con qué he hecho yo el día? Sí No No ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es tanta? Esta va a perder la cabeza. Nada. ¿Qué pasa, bonita? Cuidado, que quema. Muchas gracias. ¿Qué le has hecho, mamá? No veas cómo me la has dejado. ¿Qué? ¿Has vuelto a pedirle pasta o que sí? Nada, tía, para irla a la casa. Pero qué cara tienes, colega. No, que no tengo un duranita, tía. Enróllate. Pásame algo. Never. Estamos al final de mes. Me viene la letra del piso. Pero qué manía. Tenéis todos con las letras y con los pisos. Claro. Como tú vives aquí de gratis desde que se murió la abuela. Sí, vamos. Que esto es un chollo, tía. Esto es un chollo. Coño, Antonio. Esto, esto es un palacio. Lo que pasa es que... ¿Qué tú te pasas? Pero si metiste aquí a tus colegas lo ocupas. Mira, todavía hay pintadas. Vale, tía, vale, vale. Pero bueno, entonces, ¿qué? ¿Me va a dejar algo, no, tía? Me voy a dejar en serio de eurillos. ¿Qué me hace falta? En serio. A ti lo que te hace falta es un milagro. Coño, Anita. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿No cuqui? Pero míralo, clavadito, clavadito al zorro, míralo. ¿Qué me estás contando? Pero de verdad que no lo ves. Pero si es igualito, Anita. Si es igualito. Ahí en la pared. Pero si es igualito. ¡Antonio Banderas! ¡Ay no! ¡Antonio Banderas! ¡Antonio Banderas! ¡Antonio Banderas! Esto es una señal, Anita. Esto es un milagro. Mira, esto es un milagro. Es un milagro. Antonio Banderas. Antonio Banderas. Tú estás perdiendo el trono. Bueno, y entonces... ¿Qué hago? ¿Qué va a pasar? Nada. Tú tranquilo. Como bien dices, esto es una señal. Y vamos a actuar en consecuencia. De tu madre me encargo yo. Tú no te preocupes por eso. Y en cuanto al orden de desalojo, lo olvidamos. Pues... Muchas gracias, don Marcial. Marcial, hombre. Marcial. A partir de ahora, Marcial, muchachos. Tienes mi teléfono, ¿no? Pues tranquilo que yo me encargo de todo. Ahora, eso sí. Muy atento. Y los ojos... Bien abiertos, ¿eh? Como platos. Pero... Entonces... ¿Usted también la ve? Por favor. Y mucho más allá. Como notario. Como malagueño y como cofrade. Sé muy bien que eso es una señal. Y muy bien elegida, por cierto. Porque ¿quién mejor que nuestro Antonio Banderas para dar un testimonio de una fe? ¡Nadie! Bueno, ahora tengo que irme. Pronto recibirás noticias mías. De verdad que estamos locos. Como putas cabras. Locos como locos. Ay, hijo Antonio. Pero eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero vamos a ver. No habíamos quedado que yo era tu manager. Pues ya está, mira. Tú te pones aquí a mi lado. Me dejas que yo hablo un poquito y ya después te presento. ¡Ay! ¡Qué fatiga! ¡Leo! ¡Fatiga ninguna! Tú me ayudas muchas veces. Pues ahora me toca a mí ayudarte, ¿vale? ¡Antonio! Yo quiero irme a los vecinos. ¡Que nadie puede! ¡Ya sea! ¡Ey! A ver. ¿Aquí quién es el artista? ¿Qué? ¿Tú eres de la aparición? Sí. Me han dicho que no estabas solo, ¿no? Que estaba acompañado con... No, estaba con mi hermana la chica. Pero ella no quiere salir. Vale, vale, vale. Bueno, mira. Vamos a empezar a grabar aquí. Y después nos vamos a ir hasta el fondo, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué quiere ahora? ¿Puede salir ella? Sí. Hombre, si no se acerca mucho a la cámara, yo creo que no va a haber problema. A ver, producción. O sea, cosa bien, cosa bien. Graba esto. ¿Estás viendo? Vale. Bueno, pues cuéntame más o menos con un detalle. ¿Qué es lo que te ha pasado? Pues nada. Yo me he levantado esta mañana y he visto una mancha en la pared. Y al principio me sonaba. Y ya después que lo he visto, era Antonio Banderas, clavado. Antonio Banderas, ¿no? Sí, en la pared, Antonio. El del cuadro. Saba tú... Tú te metes cosillas, ¿no? Tú te metes drogas, esas cosillas, sí, ¿no? Hombre, a veces. No, todo el mundo. Se nota. ¿Tú estás puesto ahora? No. Pues mira, te voy a decir una cosita. Dentro de dos horas, yo tengo mi directo. Y yo te quiero limpio con una patina. Porque como no esté así, créeme que las manchas que va a haber aquí, no van a ser de Antonio Banderas precisamente. ¿Me explico? Sí, sí. Vale, aunque estamos, ¿no? Estamos. Y tú, bonita, tú quieres cantar, ¿no? Porque yo sé que tú quieres cantar seguro. Pues hazlo bajito y para adentro. Que no se te escuche mucho. Hijo, qué borde eres, de verdad. Como te pongas así de tonta, créeme que al final ni siquiera te voy a sacar. ¿Vale o qué? Bueno. Oye, ¿y tú cómo te enteras la noticia? ¿Y cómo me enteras la noticia, chaval? ¿Tú conoces al notario Marcel Lafuente? Sí. Pues yo soy el cuñado. Es una chica que está buenísima, que una arrobia con una esteta impresionante. Ya no le lo habrás visto por ahí, pero... Eso. Aquí que nada. Y tú... ¿Y tú eres? ¿Que yo quién soy? Chaval. Yo soy Rafael Mochade, el líder. El líder de la audiencia. Tú es que no ves mucho la tele, ¿verdad? No. No se nota. Pues nada, pues estate atento, que ya has recibido la noticia mía. ¿Hola? Venga. El líder. El líder de la audiencia. ¡Bandera! ¡Ra, ra, ra! ¡Bandera! ¡Ra, ra, ra! ¿Quién es el mejor? ¡Bandera! ¿Quién es el campeón? ¡Bandera! ¿A quién de mi corazón? ¡Bandera! ¿Quién tiene el palo más largo? ¡Bandera! ¡Gilipollas! ¡Conto! ¿Quién? 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 ¡Bandera! ¿Quién es el más guapo? ¡Bandera! ¿Quién es el más maragueño? ¡Bandera! ¿Quién es el más maragueño? Bueno, entonces, ¿qué? Sí. ¿Cuántos le ofrezco? De... 18.000. Oye, perfecto, ¿no? Me quedo yo con 12.000 y 6 para él. ¡Bandera! ¿Qué más? De haber sido un tieso, sí. Yo... Mira, yo qué sé. La verdad es que no sé si es la cara de Antonio Bandera o no. No es la cara de Antonio Bandera. Lo único que sé es que la casa está llena de mierda. Sí. Mmm... No sé. No sé. Mira, eso es lo que me no importa ahora mismo. Es que lo que tenemos que decidir son otros temas. Yo tengo un directo dentro de media hora. Tenemos que hablar con él y se lo tengo que decir. Sí. No, mira, no te preocupes. Por el resto no te preocupes porque yo tengo ahí un trabelo que me canta, me baila y me hace de todo. Y me saca de los apuros, vamos, en cualquier momento. Así que no... Sí, sí. Bueno, no te lo imaginas, vamos. Podemos sacar otra exclusiva de ahí. Ajá. Sí. Bueno, mira, vale. Entonces, vamos a hacer otra cosa. Tú hablas con Iker y le dices que el programa se lo queda a él. Y yo no lo hago, ¿vale? Yo no lo voy a sacar. ¿Vale? Sí. Vale, venga. Y sí, quedamos en eso. 12.000 euros para él y 6.000 euros para mí. Venga. Pues nada, máquina. Que nada, por eso ya tenemos otra exclusivita, ¿no? Ay. Venga, tío. Nos vemos. 12.000 euros. Y una mierda. Vale, había 12.000 euros ya hace nada. Caramba. No. No.